Bueno, estábamos hablando de las construcciones Inca. Sin cemento en esos tiempos. Tampoco sin barro, ¿no? Solamente están las rocas, una sobre otra. Es una construcción perfecta. No encuentras cemento, ni tampoco barro, que en esos tiempos. Ahora usan barro, pero ahora no hay ni barro. Es una construcción única. Bueno, yo estoy fascinada con esta construcción. Es hermosa. Bueno, espero que ustedes estén bien, queridos amigos. Y te invito a visitar Saibomán, Machu Picchu y todas las ruinas de acá, de Cusco. Y también visitar Arequipa, Puno, Juliaca. Bienvenidos al Perú, queridos amigos del mundo. Gracias. 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 Gracias.